Muy habladora la pasajera. Que viva Chile carajo el conductor es chileno señorita métele suñete. Recordatorio para el día 21 de junio del 2024 vestirse de chileno y hacer taxi cuando soy tremendo boliviano. Hola señorita buenas noches disculpe a este señor taxista acaba de salir de un show infantil. Es gente está conduciendo no lo molesten. Buenas noches señorita no se asuste por la voz que le habla todo es por seguridad. Sí también que no tiene ningún problema que le hablen con la voz ¿verdad? Normal. ¿Normal? Genial, genial. Buenas noches señorita el no es chileno se ha disfrazado de colgate. Este, ¿el ingreso es por aquí o...? No es chileno es pepsin man. Este es por aquí o... Sí es que no. Bueno está bien. Listo, un momentito. Señorita por subir al carro se ha ganado 20 soles al yape. Uy qué guapo está usted señor conductor se puede tirar de él el carro por favor. Gracias. Listo, gracias. Este señorita me están preguntando su internet si lo quiere que la puedan seguir. Si te gusta. Ya, bueno. ¿Cuál es su Instagram? Bianca.RZS Bianca.... Buenas noches señorita podría usted pasarnos su Instagram. Mire, estén. A ver... Todo está siendo grabado por su seguridad. Ahora nuestro conductor le va a depositar 200 soles. Bianca o qué más? .RZS Bianca.RZS Listo. Muy buena noche Bianca. Gracias. La verdad, me ayudarías mucho porfa si es que me dejas este... Un... Cinco estrellitas y un comentario chévere. Gracias. Muchas gracias. Cuídate Bianca. Buenas noches. Que el conductor se ponga bolsa. Mano me enamoré causa. Mano que guapa huevón. dividido con cort不用 espMichamiento. No me enamoré. No me enamoré. Ina Seuks slows.